Las demás no mentían de que Alexis había adoptado al pájaro de su cabeza, pero viéndolo más de cerca, es muy bonito, me pregunto cómo se llamaba. ¡Hola chiquito! ¡Qué lindo estás! ¡No me digas así! ¡Soy una máquina de amor! ¿Alguna vez habías visto un ave tan grande? ¿Es demasiado para ti o qué? ¡Claro! ¡Entonces apártate corazón! ¡Vuelve cuando quieras amor de verdad! ¡Sí! ¡Ay! ¡Tantas pubertas! ¿Querás el pájaro de mi hermano fuera de su jaula? No importa, me pregunto si ya sabe hablar. ¡Oye! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¡Púdrete cuatro ojos! ¿Podrías repetirlo? ¡Dije! ¡Púdrete cuatro ojos! ¡Que huye! ¡Te daré una lección! ¡Oye! 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 ¡Relájate! ¡Es solo un pájaro! ¡Hola pajarito! ¿Poli quiere una galletita? ¡Quiero el trasero de tu mamá! ¿Qué me dijo este animal? ¡Dije que quiero el trasero de tu mamá! ¡No hables de mi madre así! ¡Y es que mi madre es una santa! ¡Es una santa pero me encanta! ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! ¡Estoy temblando! ¡Ah! ¡Lo harás! ¡Me portaré como todos los caballerosos en mis dientes! ¡Eso es! ¿Te crees muy salsa? ¡Ven acá! ¡Pelea! ¡Ven acá! ¿Quién te crees? ¿Quieres pelea? ¡Dame tu mejor...